Como ya habíamos formado una conjetura alrededor de predicciones sobre lo que pasara en el capítulo 9 de Piggy, y sobre una sustancia negra que llegamos a la conclusión de que era provocado por el poder de Mr. Stitchy, y su secta, el día de ayer se filtró un nuevo adelanto para el capítulo, como muchos ya saben se trataba de una trampa inhibadora para poder contrarrestar a los cappers en Piggy, que funcionaba mediante un espectro que te cogía de las patas y te traía hacia el infectado, pero sin embargo, nadie profundizó en el significado de este en la historia, si bien esta es una trampa forma parte dentro del catálogo del juego, y que puede tener un significado mayor, como lo hizo Dakota, los tripulates de El Medora, el Kraken, o el ser sonriente de El Puerto, forman parte de la historia económica, así que, prepárate muy bien, porque el día de hoy investigaremos sobre que es realmente esta cosa. Desde un principio, nos podemos dar cuenta de que esta cosa tiene una apariencia oscura y viscora en todo su cuerpo, muy similar al ser sonriente que nos ataca en el puerto, los dos son oscuros, tienen unos ojos grandes, no tienen piernas, y una sonrisa que sobresale de todo, haciendo que estos dos seres, tengan un enlace con Mr. Stitchy, ya que como se sabe, el ser sonriente como lo llamo, aparecía cuando encontrabas símbolos de la secta de la insolencia. Y los tocabas, haciendo que el ser sonriente te quiera atacar, pero a diferencia del otro ser, aparenta ser alguien más peligroso, ya que cuenta con la apariencia de un cerdo al que defanta un pedazo de oreja, al que le salieron unas garras enormes que brillan, con una sonrisa más aterradora, pero no podemos descartar la posibilidad de que sea un infectado o al fin al cabo un animal, pero el caso es que ha pasado algo para que se llegue a transformarse en esto, y ese asunto se nos resuelve en el audio que produce la radio misteriosa de el medora, un tema del que ya hable en un vídeo, y que si el audio se distorsiona y se reproduce al revés, escucharemos unas frases habladas por un miembro de la temeraria secta de la insolencia, o incluso el mismo señor Stitchy, pero las frases que más nos interesa es esta. La insolencia te llama? Sonríe antes de morir? Lo que conecta aún más a la secta con estos seres, ya que el caso es que lo que resalta más de estas cosas es su sonrisa, entonces, esto podría indicarnos, de que estos seres, ya están muertos, y esto haría que el ciclo se complete, sabemos que el señor Stitchy puede meterse a tu cabeza y llenarte de pesadillas y tormentos por cosas que existe, pero también existe un poder de su parte, algo que puede afectar a infectado y animales, que hace que poco a poco tu cuerpo se empiece a llenar de esta sustancia viscosa y negra. Como vimos en su primera fase aún infectado en parte de su cabeza, luego y como era de esperarse, empieza poco a poco a llenarse alrededor de todo tu cuerpo, tus ojos empiecen a brillar y volverse blancos, y finalmente salga una sonrisa aterradora de tu cabeza antes de que eso acabe con tu muerte. Lo que explicaría que este ser, que antes fuese una persona normal, o un infectado común. Que tuvo el terrible destino de toparse con la secta, por lo que estos produjiesen que le suceda esto metiéndose en su cabeza, y termine convertido en esto, el ser que sonríe, lo que nos habla de lo peligroso que es esta secta. Agregando y haciendo hincapié sobre la sustancia viscosa y negra, pensé en una teoría la cual profundiza más en solo esto, para entenderlo, tenemos que retomar el capítulo extra que salió para Piggy, llamado Distorter Memory, este capítulo nos relata la pesadilla que tuvo George, mientras dormía en el centro comercial y luego de escapar de su casa por la infección de su familia, debido a que pasó por el momento difícil y duro de la infección de su familia, soñaba que se infectaba mientras el intent va a escapar de su casa, y estas no serían las únicas veces, sino que llegó a tener más de una pesadilla donde se infectaba, debido a que el manifestó, no otra vez por favor antes de transformarse en sus sueños, pero lo que importa aquí. Es como de el sueño, donde hay pardes con este misterioso loquido viscoso negro en todo el mapa, y lo que nuevamente nos indicaría que esto si fue obra de Mr. Stitchy, ya que uno de sus poderes, es meterse en la cabeza de las personas para atormentarlos, dejándole mensajes desmotivacionales en sus sueños para poder controlar a George, pero que finalmente debido a su fuerza pudo salvarse, y algo que el señor Stitchy intenta con Polly, ya que pasó por un momento de dolor que era la perdida de su amada, ahora Stitchy metiéndose en sus sueños de Polly, aunque no sabemos si este último podrá resistirlo, y esto aún agarra más fuerza porque se nos reveló que Polly, también entra su distorter memory propio, así que ya veremos. No olvides de seguirme en mis redes sociales donde empezaré a subir contenido más variado y a veces de este tipo, y sabes que también puedes ayudarme dejándome tu like, y suscribirte para crecer esta comunidad, eso ha sido todo por hoy chicos y chicas, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.